También es papá 24 horas, pero tenés dos, tenés Oriana, que es la hija de Gaby. Que me los voy a llevar hoy al Dolphin Mall porque tenemos el evento de la casa de terror. Háblenos de eso. A ver, ¿cómo se llama Halloween? No, se llama No Way Out, The Cabin. Y les digo una cosa, o sea, yo cuando empezó la pandemia, yo quise realmente... ¡Ay, con la... Yo vi algo que se levantó, no entendí nada, me sale el corazón. Esto es fíjate, ¿no? Estos son... Mira, mira, se nos escaparon de The Cabin. Se nos escaparon de The Cabin. Oye, no manches. No, no. Y algo que subió así. Mira, mira, ellos llevan, ellos llevan detrás de este sofá. ¿Con quién estás de novio? Ellos llevan detrás de ese sofá como cuánto, una hora, una hora, hora y media. O sea, commitment. Disculpe. Ay, Dios. Mira, tienen que ir a... ¿Tú sabías que estaba eso ahí? Tienen que ir a Dolphin Mall. No, si lo acabas de ver que están aquí. En Dolphin Mall, está The Cabin, No Way Out. No se lo van a... O sea, no se lo pierdan, que está increíble la experiencia. Yo veía a mis compañeras ahí y yo dije... Mira, ¿qué fue lo que tú dijiste? Oye, nunca están aquí. Dije, bueno, pues es Giancarlos Canela, son fans. ¿Qué fue lo que tú dijiste cuando saliste de acá? ¿Qué se te salió? ¿Hijo de qué? No, no puedo decirlo porque casi, casi dije una mala palabra. No la dije, pero de verdad, a mí me da mucho susto esto. Pero dime, ¿esto es producción tuya? Es producción nuestra, sí. Mía con Black Stage y los muchachos de No Way Out. Y que hemos querido con esta compañía... Ok, a mí también me asustan estas cosas. Así que no sé qué. Yo estoy aquí tratando de componerme, de mantener la compostura y me cuesta. Esta casa de terror tiene dos pisos y a mí lo que me encanta de que es en Dolphin Mall y hay tantas cosas que hacer alrededor y es una experiencia única. Es la mejor casa de terror en Miami, se los puedo asegurar. Oye, pero... Y la verdad es que a la gente le encanta esto. O sea, le encanta que... Yo no sé, yo te voy a decir algo, con todo respeto que me mereces. Yo no sé cómo la gente paga porque las asusten. Pero a la gente le encanta que las asusten. Yo le veo el miedo en la mirada de ella. Ella me está hablando y yo le veo un paro en la mirada. Mira, a ver si tenemos las imágenes de lo que nos hicieron Ulises. Yo creo que soy un profesional. Y usted de ver qué nos está diciendo. Mírame a mí, yo. Como que me agarré el corazón. Nos vamos un cuantito y ya volvemos con mucho más de hoy día. No se mueven, Chan Carlos.